El programa tiene una integración muy sinérgica con las asignaciones por hijo y por embarazo. En particular, en cuanto a la asignación por embarazo, la inscripción al plan NACER, al programa SUMAR, es condición para el alta en la asignación por embarazo. A partir de allí, la mujer embarazada tiene ciertas condiciones que cumplir, que tienen que ver con los controles que debe recibir a lo largo de todo el embarazo, y luego cuando nace el bebé, inscribir a ese bebé en el programa SUMAR. Si se inscribe al programa SUMAR y recibe los controles, y luego inscribe a su hijo, puede percibir el 100% de la asignación que brinda el ANSES a través de la asignación por embarazo. Es importante que las mujeres embarazadas sepan que para recibir la asignación por embarazo, deben estar inscriptas al programa SUMAR. Luego, durante el embarazo, deben recibir los controles prenatales correspondientes, en la oportunidad correspondiente, y luego cuando nace el bebé, deben inscribir a su hijo en el programa SUMAR. Si reúnen todos estos requisitos y cumplen estas condiciones, pueden percibir el 100% de la asignación por embarazo. Percibe la mujer embarazada por ANSES, 340 pesos, es el total que recibiría por 6 meses, y debe concurrir al centro de salud, a su centro de salud, y ahí recibir las ecografías, los controles, los exámenes de laboratorio. Puede también recibir consejerías en salud sexual, en planificación familiar, y también en algo muy importante, que son pautas para la crianza, para la alimentación de sus hijos cuando nazcan. El programa SUMAR cuenta con una línea telefónica gratuita, 0800-222-7100. Ahí pueden hacernos llegar consultas, reclamos, quejas, críticas, para que nosotros podamos tomar intervención y poder asegurar que esta mujer pueda estar inscripta en el programa SUMAR, y pueda recibir todas las prestaciones y los servicios de salud que el programa garantiza. Cerca de medio millón de embarazadas han recibido cobertura de parte del programa. Es un número importante porque prácticamente el programa está ofreciendo cobertura a todas las embarazadas que no tienen obra social en cada una de las provincias de nuestro país. Por una decisión de la Presidenta, en el año 2012 se amplió la inversión para el cuidado del embarazo y para el cuidado de los prematuros. El programa, lo que se propone, como se propone el Gobierno Nacional, es seguir avanzando en la disminución de la mortalidad infantil, en este caso neonatal, y disminuir la mortalidad materna. Se ha invertido en equipamiento, en tecnología, en capacitación de recursos humanos, se trabaja sobre la mejor organización del sistema de salud, una identificación rápida de los problemas que pueden surgir durante el embarazo, y luego una rápida derivación a un hospital que reúna las condiciones de seguridad para que esta mujer, esta mamá, y luego su hijo puedan recibir la mejor atención posible. Al principio tiene una fuente de inversión que es exclusiva, que es la Nación, pero poco a poco las provincias empiezan a cofinanciar al programa SUMAR. Actualmente el 85% de los recursos los aporta el Gobierno Nacional y el 15% restante los aporta cada una de las jurisdicciones.